Hola amigos de Frontera Info, es un placer saludarles desde la presentación del nuevo Nissan Altima 2017. Es un auto, el auto del lujo de nosotros, en donde mucha gente se identifica con él. Y hoy estamos presentándolo, esta nueva versión del Altima, con una modificación en todo su sistema, en toda la parte exterior de él, y muy principalmente en el tema de la seguridad. Se le incluyeron sistemas de seguridad de marcas Premier, para que tú tengas un auto Nissan Altima más seguro, más confortable, con mucha tecnología, con un nuevo diseño, renovado diseño. ¿Qué es lo que se llama Nissan Altima? ¿Qué es lo que se llama Nissan Altima? A través de sus planes de financiamiento, el auto, por decir, no es duda, pero sí su financiamiento es lo que hace el combo. Y lo tienen amigos de Frontera Info, si tienen ustedes planeado comprar un auto, puede ser Nissan su mejor opción. Hasta luego, muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!